Hoy te quiero contar una historia que me pasó una vez. Realmente no es una historia, es una cosa que me pasó. Estaba yo en un sitio donde había mucha gente y no me acuerdo muy bien si fue un concierto o una fiesta, no me acuerdo. Pero de repente, entre toda esta gente, veo a un niño llorando. Seguro que te pasó muchas veces. De repente, entre mucha gente, ver a un niño llorando. Me acerco y le pregunto qué te pasa. Era un niño muy pequeñito, de cuatro o cinco años, y dice que se ha perdido. Hay tantas veces lo he visto en una película, se pierde un niño, ¿qué hago ahora? ¿A quién le pregunto? ¿Con quién hablo? Pero nada, le cogí el niño de mano y enseguida apareció su padre y dice que no pasa nada, el niño llorando. La tragedia de su vida se ha perdido. No veía a sus padres entre tanta gente. Y yo en este momento estaba pensando, ¿por qué a nosotros no nos pasa lo mismo cuando nos alejamos de Dios? Imagínate que ahora todas las personas que se alejan de Dios están aquí en medio llorando, ¿no? Se ponen a llorar y aparece una persona y le dice, ¿qué te pasa? Me ha alejado de mi padre. Pues, ven, te voy a llevar a la iglesia, te voy a llevar a un sacerdote para que te puedas reconciliar con Dios, para que puedas volver a Dios, para que puedas otra vez estar con tu padre, ¿no? No sé, estaba viendo a este niño llorando, estaba pensando, qué bonito sería si a cada uno de nosotros nos pasaría esto, ¿no? Tener este apego tan grande a Dios, tener esta conciencia de que Él es nuestro padre y cada vez que nos perdemos, Él está esperando y nos está buscando y solo hace falta eso, llorar para que Él nos escuche y para que pueda venir a buscarnos.